hola buenos días pues hoy vamos a tratar otro tema del que nunca se habla la verdad es que igual que mi vídeo sobre la pasta de dientes pues el tema que vamos a ver hoy para todo el mundo no es tema la verdad que no no hay polémica eso es una cosa normal para todo el mundo a ver si os choco un poquito lo quiero hablar hoy del papel higiénico llevo más de 40 años sin usar papel higiénico claro pretendo ser limpio tenéis que tener en cuenta que la mayoría de la población mundial no usa papel higiénico y que no no son no son gente sucia ni mucho menos son gente muy limpia ejemplo si tenéis un gatito y que os pone una caca en el piso como lo vais a limpiar con papel seco claro que no por supuesto vais a usar agua y algo de quizá detergente bien el señor el creador que no que creáis o no que lo que lo llaméis como queréis no ha previsto que usemos papel higiénico para la higiene íntima esto es un puro producto de la industria química tiene color esto destroza miles de hectáreas de bosque en el mundo esto este producto tiene una huella ecológica fatal fatal porque tiene que viajar bueno primero destrozar los árboles transportarlos hasta las fábricas de papel luego que necesitan usar mucha mucha agua para fabricar papel luego transportar sabéis el volumen que ocupa el papel higiénico cuando lo compráis en el coche y en el armario en casa es decir que es una serie de inconvenientes que convierte el uso de papel higiénico en ridículo y habló únicamente de los inconvenientes ecológicos y económicos pero el inconveniente higiénico en sí bastaría porque yo nunca me limpiaría el trasero con papel higiénico la sensación que tendría es una sensación de de suciedad me estaría muy incómodo es decir que hoy en día la mayoría de la gente tiene una ansiedad mayor es el es la de encontrarse por casualidad y darse cuenta demasiado que uno está en un váter sin papel higiénico sabéis no me entendéis mucha gente solo con pensar en esto uif flipa entonces mi ansiedad mi ansiedad personal es encontrarme en un váter donde solo hay papel higiénico porque repito un papel seco nunca nunca le va a conseguir una higiene buena las heces las materias fecales son perfectamente solubles en agua entonces vamos ahora a interrumpir un segundo este vídeo y me voy a desplazar hasta el retrete y vamos a hablar más y os voy a enseñar cómo se tiene que limpiar el trasero y las partes íntimas después de defecar hasta ahora bien pues aquí estamos me hace mucha gracia porque no sé si son muchos los los youtubers que rodan sus vídeos agachados en la taza del inodoro pues mira el tema de hoy sigue siendo el papel higiénico ya he comentado que es una barbaridad usar papel higiénico para la higiene íntima es completamente un contrasentido y bien y lógico voy a aprovechar para enseñaros la mejor manera para mí es la única manera de defecar de manera natural es por supuesto de cuclillas agachado yo llevo cuarenta y pico de años sin sentarme en un retrete en la taza de 3 siempre me quito los zapatos claro y me quito los pantalones por supuesto y aquí estoy muy cómodamente instalado agachado mucha gente no puede no tiene la capacidad no tiene las rodillas lo suficientemente flexibles como para quedarse así yo podría estar horas de cuclillas sin ningún problema porque claro he practicado el yoga y mantengo desde siempre está esta flexibilidad de las piernas y de la rodilla si no podéis estar así de cuclillas existe una herramienta muy cómoda una herramienta no un utensilio que es el taburete fisiotab se coloca debajo del retrete y se saca para afuera y claro entonces subimos las las piernas encima y inclinándose hacia adelante pues ya recuperamos casi sí o bastante bien la postura natural para defecar porque es la postura natural porque cuando estamos sentados sentaditos así rectos pues la el recto no está recto entonces lo facilita el estreñimiento y tenemos problemas para eliminar las materias la naturaleza y la naturaleza nos ha diseñado para defecar repito de cuclillas es la es lo mejor que haya bueno ahora hablemos de nuestro tema de hoy qué uso para limpiar mi trasero después de defecar pues sencillamente agua esto esto es una botella reciclada la lleno de agua y cuando viajo siempre tengo mi botellita porque como lo decía antes mi mayor ansiedad es no poder limpiarme enseguida con agua y tener que hacerlo con papel seco para mí es una pesadilla sería una pesadilla que más tener un trapo siempre aquí en el baño millo pues tengo una una toalla porque lo que quedará después es agua de verdad son algunas gotitas bien os voy a enseñar cuando habéis terminado de eliminar yo suelo poner una pierna en el suelo y quedarme con la otra así incriendo la botella vierto el agua y limpio claro mucha gente me dice pero bien tocarla tocar la mierda con el con los dedos pues lo siento pero es así que hay que hacerlo ninguna otra forma de limpiarse el trasero resultará dará un resultado aceptable mínimamente aceptable es imposible las materias fecales repito son perfectamente solubles en el agua y entonces os aseguro que os poder podéis oler vuestros dedos después de limpiaros el culo pues no olerá a nada esto no os impide limpiaros las manos por supuesto pero os aseguro que es una manera muy muy óptima de limpiarse que más decir que repito muchos pueblos del mundo la mayoría de la población mundial no usa papel higiénico es anti ecológico es carro es y no es y no es higiénico el papel higiénico es todo lo que quiere menos higiénico entonces espero que os plantearais la posibilidad de cambiar porque y sobre todo de compraros este esta herramienta o fabricados un taburete con madera con lo que quieras con con ladrillos para subir las piernas los pies meter los pies encima pero lo ideal es llegar a ser lo suficientemente flexibles como para estar cómodamente agachado encima de la tasa del retrete pues hasta luego para otro vídeo gracias por la atención